¿Por qué no hay una historia de ellos? Esta historia, el eje central, el eje central de la película realmente era el recuerdo de un padre y un hijo. Ese es el eje central de la película. No podía contar la historia de todo lo que estaba pasando alrededor. Porque imagina que se puede convertiría en la película. ¿Por qué no hay necesidad? El movimiento de ese personaje y la función de ese personaje dentro de la película ya se cumplió. Que era la intolerancia dentro de la familia. Ya sucedió, se ha demostrado el contexto de la mayoría del viejo. Y ya con eso era suficiente.